Un rancherito por ahí, una chicanita que lleva por nombre Y por esa calle vive y dice gole Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Sin mamá tú le junto a la señora de Jean Él le ha llorado Le quería por la mañana El sentimiento Ustedes De la mañana El sentimiento El sentimiento El sentimiento Él le ha llorado El sentimiento El sentimiento El sentimiento Eso es tu amor que me ha acabado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vemos en el siguiente canal ¡Saludes para todos! ¡Saludes, saludos para todo el mundo!